Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una rutina que la verdad me habéis pedido muchísimo, sobre todo las chicas, y es una rutina para tonificar, para ganar masa muscular en piernas y glúteos. No se necesita ir a un gimnasio para poder realizar esta rutina ya que se hace con el propio peso corporal. Por tanto, podéis hacerla perfectamente en casa o al aire libre. Esta rutina le puede ir bien a aquellas personas que están empezando a entrenar o quieren empezar a entrenar para familiarizarse primero con los ejercicios antes de empezar a cargar peso. También para aquellas personas que llevan un tiempo entrenando pero se sienten con agujetas, todavía están doloridos del entrenamiento anterior, pero quieren seguir dándole un estímulo, por lo tanto podrían hacer este entrenamiento como un entrenamiento más suave. O simplemente no puedes ir al gimnasio en ese día y quieres darle un estímulo al cuerpo y no estar todo el día parados sin hacer nada. Lo que sí es decir, haremos nueve ejercicios de quince repeticiones cada uno, pero los dividiremos de tres en tres. Es decir, haremos tres ejercicios seguidos, descansamos un minuto y hacemos los tres ejercicios siguientes, descansamos un minuto y hacemos los tres últimos ejercicios. Dicho esto, vamos a ello. Empezamos con las sentadillas, quince repeticiones. Nos preparamos bien, cogemos bien la posición y empezamos. Una, dos. Es importante que la técnica sea la correcta. Para ello, más vale hacerlas despacito, controlando bien el movimiento. Apretamos un poco el glúteo al subir, sintiendo cómo se contraen los músculos. Quedan cinco repeticiones. tres. Vamos. Tres. Dos. Una. Perfecto. Rápido, cambiamos al siguiente ejercicio, las zancadas. Quince repeticiones con cada pierna. Vamos. Una. Dos. Recordamos, la técnica perfecta, ya que es una rutina sin peso. Tenemos que controlar bien el movimiento. Concentrándonos bien en el músculo que queremos contraer. Esa conexión mente-músculo. Asegurándonos de que la técnica sea la correcta. Aproximadamente la rodilla debe de formar un ángulo recto. Quince repeticiones. Solo nos quedan otras quince porque recuerdo que son quince con cada pierna. Y estamos alternándolas. tres. Este ejercicio ya casi está. Ya solo nos quedan dos. Una. Y dos. Perfecto. Vamos a por el último ejercicio de esta primera serie. Los colocamos bien. Recordad que los hombros deben estar apoyados en el suelo. Y cuando subamos, apretar el culete. También tenemos que controlar bien la respiración. Exhalamos el aire cuando subimos. Y cogemos el aire cuando bajamos. Siente como tus glúteos se contraen al subir. Aprieta bien. Vamos que lo estás haciendo muy bien. Ya solo quedan tres. Una. Dos. Y tres. Perfecto. Acabada esta primera serie. Descansamos un minuto para coger aire, beber agua, muy importante, hidratarnos durante el ejercicio. Parad el vídeo si lo estáis haciendo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Mantener la espalda recta todo el tiempo. 13, 14 y 15. Muy bien, listo. Pasamos rápidamente al siguiente ejercicio, las zancadas con salto. Como es unilateral, vamos a hacer 15 con cada pierna. Importante controlar el movimiento. Soy muy cansina, pero es muy importante, ya que al saltar se nos puede ir más la técnica, se nos puede ir más el equilibrio. Y 15, ya solo nos quedan otros 15 saltos, porque ya sabéis que son 15 con cada pierna. Lo estás haciendo genial. Aguanta un poquito más. Esto ya está hecho. Listo. Vamos a por el último ejercicio de toda la rutina. Es el Brit Glute a una pierna. ¿De acuerdo? Haremos 15 con cada pierna. Como siempre, nos situamos en la posición correcta. Hombros apoyados. Y lo que haremos será estirar la pierna y elevar la cadera hasta que la rodilla se quede más o menos a la misma altura que la otra. Vamos a por el último ejercicio de la pierna. También es importante que no se nos vaya la cadera más hacia un lado que hacia el otro. Que esté más o menos a la misma altura. Muy bien. Chicas, esto ya está hecho. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, terminada. Pues esta ha sido la rutina. Para aquellas que les haya resultado muy fácil, pueden repetirla una, dos, cuatro veces. Dejarme en los comentarios si la habéis probado, cuántas veces la habéis repetido y cuáles han sido vuestras sensaciones. También os agradecería que me dejárais en los comentarios si os ha gustado este vídeo y por tanto, si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo para motivarme de esta manera a mí a seguir haciéndolo. Y suscribiros para estar atentos a todo lo que vaya subiendo. Si todo sale bien, nos vemos el próximo domingo. Chao.